La lista de espera quirúrgica ha pasado de los 33.212 pacientes en marzo de 2016 a 29.061 en la misma fecha del presente año, un descenso total del 12,5% que ha destacado esta mañana el consejero de Sanidad de la Junta, Antonio María Saez. Desde mi punto de vista es especialmente relevante que desde hace más de dos años, y esta consideración se mantiene, no había a 31 de marzo ningún paciente calificado como de prioridad 1, los casos más graves, ningún paciente estaba esperando más de 30 días para esa intervención quirúrgica. También la demora media evoluciona positivamente, pasa de 85 a 84 días de espera y se reduce hasta en 23 si se compara con datos de diciembre de 2016. Seis de los 14 hospitales de la Red Pública de Castilla y León están ya en demoras medias inferiores a 50 días. Yo creo que este es un dato importante, especialmente en algunos de ellos con demoras que son difícilmente reducibles. Me refiero al hospital de Palencia con 26 días de demora media, al hospital de Soria con 27 días, al hospital de Ávila con 49, el de Segovia con 47, el de Medina con 40 o el de Zamora con 41. Estos datos forman parte del balance del primer año de puesta en marcha del Plan de Reducción de Demoras Pericles, cuyo objetivo para 2019 es llegar a un 32% de disminución de la lista de espera con respecto a su inicio.